Mi opinión es de que debemos de buscar la unidad al interior de nuestro movimiento. Yo, en lo personal, le tengo mucho afecto a Jaime. Él es de los precursores del movimiento por la democracia en Baja California y le tengo afecto y le tengo respeto. Y puedo decir lo mismo de la gobernadora, ya lo dije. Una mujer buena, íntegra, con principios que ha enfrentado muchas adversidades. Adversidades. El presidente de México la apoya, y todo el gobierno. Y por encima del interés personal, por legítimo que sea, siempre debe estar el interés del pueblo. Y sé muy bien de que lo que menos le gusta al pueblo es que haya pleitos entre servidores públicos. Y yo estoy seguro que en estas diferencias que también son válidas. Imagínense cómo sería de aburrida la vida si no nos peleáramos. Que cada quien se manifieste. No, pero si lo puedo hacer, si se da la oportunidad, platicaría con él. Unos momentos después. No, no hay pruebas. No existe. ¿Será controlado el crimen organizado para que esto no se vuelva a repetir aquí en el Estado? Sí, decirle a la gente que tenga confianza, que son actos más que nada propagandísticos, con propósitos políticos. Pero no para afectar a la gobernadora. Es para afectar o buscar afectar el proyecto de transformación. Porque fue en Jalisco, en Guanajuato, en Chihuahua y aquí. Pero afortunadamente no hubieron pérdidas de vidas humanas aquí. Fue el quema de los vehículos y de las tiendas para mandar el mensaje de que Baja California, pero no solo Baja California, el país. Estaba en llamas. Y sacaban memes donde yo estaba tranquilo comiendo mis tamalitos de chipilín, mis chanchamitos. Entonces, pues nos dimos cuenta que era propaganda de las organizaciones y propaganda también de nuestros adversarios. Si se orquestó o no, no sabemos. O sea, si fue algo ahora sí que planeado. No sabemos. De lo que no tengo duda es de que hubo propaganda.